morará bajo la sombra del Unipotente pero en esta mañana yo quiero entrar a una palabra que el Señor me daba hace dos semanas yo tenía esta palabra y sé que Dios le va a traer bendición a su vida y le puse como tema la señal de protección sin la protección de Dios nosotros estamos yendo rumbo a un caos, sin la protección de Dios estamos yendo a un rumbo donde la incertidumbre nos puede tomar y vendrá el temor, vendrá el pánico a nuestras vidas pero que bueno que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde el mundo está entrando y ha entrado a una etapa y un estado de colapso, un estado de colapso quiere decir un estado de debilidad brusca, es un estado donde nosotros ha entrado una pandemia como dicen los gobiernos, como dicen los países pero hay una gran verdad que ha venido a afectar nuestra parte de nuestra salud y algunos están escatimando de que afectará y está afectando nuestra economía, afectará la economía también dice que vendrá a restringir a la gente las reuniones pero que importante es que de cada cosa que puede pasar podemos sacar algo bueno, que es que podemos estar en familia volver a reunificar la familia, volver a estar juntos compartir juntos y comer juntos es entender que, pero en estos casos una de las cosas que debemos entender que Dios está hablando no solamente al pueblo de Dios sino también está hablando a toda la humanidad, a los gobiernos a los representantes de cada nación que lo único que puede salvarnos de todas estas epidemias aunque ya la palabra lo hablaba, no nos coge de sorpresa para aquellos que conocemos la palabra de Dios porque ya la palabra hablaba de pestilencia, de guerras, de enfermedades que vendrían pero sabemos que Cristo dio una respuesta y dio una profecía y dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo nuestra solución está en el Dios Todopoderoso y Dios sigue siendo Dios Él está sentado en su trono no hay nada que pase, dice la palabra que Él no sepa de lo que está pasando pero la voluntad de Él es eterna, es infinita lo único que nos resta a nosotros es orar por la protección de ponernos bajo la cobertura del Altísimo para poder pasar estos problemas que se han presentado en la sociedad es tiempo Iglesia es tiempo amigos de reconocer que hay un Dios grande nuestro Dios, el Dios de Israel es el Dios que tiene la respuesta porque Él es el Alfa Él es el Omega es el principio y el fin Él no tiene fin Iglesia y si Él no tiene fin Él nos ha hecho a nosotros eternos juntamente con Él en el sacrificio en la Cruz del Calvario quiero entrar a la palabra Éxodo 12.7 quiero llevarlo a Éxodo 12.7 quiero hablarle acerca de algo de lo que es la señal de protección cuando hablamos de la señal de protección estamos hablando de las doce de las doce plagas que vinieron a Egipto y una de las más fuertes a pesar de las otras es la última la diez plagas donde Dios dijo que iba a destruir los primogénitos donde iban a caer los primogénitos de Egipto pero una de las cosas que he aprendido es que hay dos maneras o usted se queda en Egipto y las plagas pueden destruirle o usted viene a Cristo y usted será salvado de toda la tribulación y de todo lo que la palabra dice que no pasaremos estas circunstancias adversas porque Él es nuestro protector y en medio de las circunstancias adversas nosotros tendremos paz tendremos gozo porque estamos confiados que si vivimos vivimos para Cristo y si morimos morimos para Cristo dice la palabra en Éxodo 12.7 tomarán de la sangre y la pondrán en dos postes y en el tindel de las casas que han de comer solo tenían que tener fe en lo que la sangre iba a ser afuera afuera de sus casas usted pensaba que la cuarentena es invento de los gobiernos no la cuarentena ya Dios lo había puesto en la palabra vemos al pueblo de Israel que le dice no salgan de su casa hasta mañana porque cosa grande vendrá y no quiero que mi pueblo sea destruido en la misericordia de Dios estará con su pueblo pero hace falta que usted reconozca que solamente hay un salvador hay un Cristo que dijo en mí tendrán vida y no solo vida eterna sino una vida abundante vida abundante en paz vida abundante en gozo como dice la palabra ellos tenían que tener fe que esa sangre que se iba a poner en los tindeles de las puertas les salvaría del ángel de la muerte no hay muerte que pueda vencer a un Cristo resucitado no hay muerte que pueda vencer la sangre de Cristo y aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo está bajo la cobertura del Dios todopoderoso la sangre haría la diferencia entre Egipto y el pueblo de Israel iglesia la sangre de Cristo hará la diferencia en el mundo tendráis aflicción en aquel mundo pero confiad dijo Jesús yo he vencido al mundo es importante saber que hay una promesa de aquel que puso la sangre en su corazón él puso la sangre en su vida él puso una sangre donde el ángel de la muerte no podrá tocarle ninguna peste ninguna enfermedad podrá tocarle porque el ángel de Jehová le guardará dice su palabra es importante saber que Dios está con nosotros que Dios no ha cambiado que Dios sigue adelante que Dios sigue protegiendo a su pueblo y él es galardonado ha sido puesta en el corazón en nuestras vidas Dios es eterno y poderoso y la sangre y dice el versículo 13 versículo 13 dice la palabra seguimos leyendo y la sangre o será por señal no hay remisión de pecados sin la sangre de un cordero y el cordero que se puso en Egipto no tiene la misma calidad del cordero que fue puesto en la cruz del Calvario porque la sangre que tenía el cordero de la cruz del Calvario es la sangre del mismo padre porque el ADN de su padre estaba en su sangre no era sangre de cualquiera era una sangre santa y pura que podía redimirnos del pecado iglesia por eso es que usted en Cristo es más que vencedor en esta mañana y yo le digo no tema no tenga pánico de lo que se pueda levantar porque nada es más grande y más poderoso que el Dios eterno que nosotros tenemos el que guardó a Israel guardará la iglesia el que guardó a Israel aguardará la humanidad porque la sangre derramada por Cristo fue para todos cada uno de nosotros aunque usted no esté en Cristo usted ya está predestinado para que Cristo pueda darle y le ofrece esa salvación a usted hoy es el día de salvación para su vida donde el ángel de la muerte no podrá atacarle donde las pestes no podrán atacarle donde la economía no se le dañará porque Dios dice en su palabra que Él retribuirá todo lo que la oruga te comió Él es el que trae retruvisión de lo que hayas perdido o puedas perder se teme dice que venga una recesión después de estas cosas pero una de las cosas que he aprendido a través de la palabra en romanos habla acerca de que todas las cosas obran para bien para aquellos conforme al propósito de Dios están si usted está en la voluntad de Dios no tiene que temer por lo que pueda venir en el mundo no tiene que temer porque Él nos salvará de la ira venidera dice la palabra de Dios estaban celebrando la Pascua la Pascua que quiere decir Pascua iglesia y amigo quiere decir pasar por alto eso significa la palabra Pascua pasar por alto porque donde estaba puesta la sangre en los tindeles el ángel pasaba de paso lo único es que nadie podía estar afuera Dios les dio una orden no salgan de sus casas y nosotros en Estados Unidos y en todo el mundo debemos ser obedientes a lo que han dicho los gobiernos y a lo que han dicho las autoridades no se queje por lo que esté en su casa aproveche el tiempo y juegue con sus hijos juegue con sus nietos disfrute su familia coma con su familia y verá que todo tiene un plan Dios para nuestras vidas todo obra para bien aquellos conforme al propósito de Dios están que trae la sangre la sangre es por señal dice la palabra es por señal la sangre te trae preservación de vida Jesús puso su sangre para darnos una vida y una vida eterna podrán matar tu cuerpo podrán destruir tu mente podrán afectar tu mente pero tu vida espiritual sellada por la sangre del cordero no habrá en quien la pueda tocar porque ya tú fuiste predestinado para una salvación en Cristo Jesús la sangre te trae liberación pastor liberación de que pastor si yo soy libre yo no estoy encadenado te digo te trae liberación de prejuicios de incertidumbre de temores que puedan venir a través de las circunstancias adversas que están pasando en el mundo pero yo te quiero decir que no es la primera vez que viene una circunstancia de estas al mundo y de todas Dios nos ha salvado de todas Dios nos ha salvado han habido epidemias las epidemias han matado más gente que la misma guerra dice que la segunda guerra mundial murieron ocho millones y medio de personas pero una epidemia de gripe que mató 28 millones de personas que lamentable es que estas epidemias vienen a destrozar al ser humano y que vienen a esto pero yo te digo Dios tiene planes y propósitos para cada vez que levanta algo es para que el pueblo de Dios despierte es para que la gente crean que hay un Dios poderoso es para que vengan y busquen del único en adoración es para que vengan y busquen conectarse con el único Dios eterno y poderoso que tiene la solución para cada vida de lo que estés pasando la cuarentena le decía no es cosa nueva Dios Dios conservaba su pueblo y les decía muchas veces no salgan y los planes de Dios es preservar la vida del ser humano para que no pierdan la vida eterna que ya Cristo hizo la salvación en la cruz del Calvario versículo 22 de Éxodo dice tomad un manojo de hisopo en otras palabras en el nuevo pacto diría tomad la fe tomad la fe en vez de hojas de hisopo tomad la fe y mojadlo con la sangre que espera en el ebrío y untad en el tindel y los dos postes con la sangre que estará en el ebrío y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana dice la palabra de Dios porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando veas sangre en el tindel en los postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas Jehová guardará de cualquier epidemia amigo Jehová te guardará del ángel de la muerte amigo porque los planes que Dios depositó en tu vida son planes eternos las cosas del mundo son pasajeras pero los planes que Dios depositó en tu vida el depositó talento el depositó en ti el Espíritu Santo para que habita en ti y donde está el sello y la sangre y el poder del Espíritu Santo la muerte no podrá afectarte la muerte no podrá venir a tocar tu familia la muerte no podrá venir a afectar nada porque la mano de Dios es poderosa y suficiente para salvarte de todo aquello que el enemigo pueda levantar es importante saber que el cordero perfecto venía un día por eso vemos a un Juan Bautista que pudo tener la revelación del Espíritu Santo y decir en Juan 1.29 Juan vio venir a Jesús dice la palabra y dijo es aquí el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo que bueno que Cristo vino y se hizo hombre pero yo te quiero decir una cosa el ADN de Cristo no era el mismo de Adán el ADN es puesto siempre por el padre de familia aunque la sangre se una con la madre pero el ADN lo pone el hombre siempre por eso usted que ve que Cristo el ADN que él tiene es una sangre inquebrantable es una sangre santa es una sangre poderosa porque no tenía que ver nada con el hombre pecador no tenía que ver nada con la sangre de Adán sino que ver con la sangre del poderoso Dios eterno el gran yo soy que se le presentó a Moisés y le dijo yo sacavaré a mi pueblo lo libertaré y lo llevaré a la tierra que yo le voy a dar donde fluye leche y miel él quiere llevarte a una tierra amado amigo que fluye leche y miel esa tierra ya Cristo nos la entregó una tierra imperecedera donde no el origen no corrompe y ni ladrón puede entrar en ella eso se llama la gloria y el reino de Dios que vino a establecer a la tierra por eso usted ve un Cristo que aún la iglesia está protegida él mismo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia cuando él dijo estas palabras iglesia estaba diciendo en ustedes está la victoria en ustedes está el poder del Espíritu Santo en ustedes está la decisión y la determinación de ser vencedores porque si yo ya vencí la cruz del Calvario ustedes son más que vencedores junta conmigo yo los he sentado en lugares celestiales para que donde yo esté vosotros también estéis iglesia y amigo él quiere sentarte en lugares celestiales y cuando él te siente en alto jamás nada puede tocarte ni la oruga ni el salto ni el revoltón nada podrá afectar tu cosecha nada podrá afectar tu vida porque poderoso es aquel que dijo yo soy tu amparo yo soy tu fortaleza yo soy tu pronto auxilio te debilitarás iglesia vendrán dificultades a tu vida pero yo te digo hay una promesa yo he vencido dijo Jesús al mundo y si yo vencí al mundo ustedes son más que vencedores en mí dijo Jesús por eso vemos Juan 6.53 le llevo a Juan 6.53 rápidamente quiero llevarle a Juan 6 Juan 6.53 iglesia y amigo dice la palabra en Juan 6.53 Jesús le dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne si no coméis la carne del hijo del hombre y bebierais su sangre no tenéis vida en vosotros si no comemos la carne de Cristo si no tomamos la sangre de Cristo dice que estamos muertos en vida pero como en el antiguo pacto hablar de tomar sangre era pecado entonces por eso se ofendieron los religiosos se ofendieron los de la religión ¿sabe por qué? porque era pecado hablar de tomar sangre y porque este hombre venía hablando de tomar sangre y de comer su carne porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado le dije que la sangre de Cristo no es el ADN de un ser humano normal sino es el ADN del Dios todopoderoso depositado en Cristo Jesús por eso que dice la palabra el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre no tiene vida en vosotros que bueno que Dios nos promete una vida y no solamente una vida eterna sino que una vida llena de bendiciones una vida abundante aquí en la tierra que quiere decir pastor la vida abundante es que en medio de la crisis yo tendré paz que en medio de las situaciones adversas Dios proveerá porque él dice yo soy tu proveedor descansa en Dios amado amigo Dios tiene planes y los planes de Dios son imperecederos sus planes y sus promesas son perpetuamente no tienen fin los cielos y la tierra pasarán pero su palabra no pasará y Cristo es la palabra hecha hombre en la tierra para traerte una victoria a ti a tu vida él está en control de ti iglesia no tema por lo que pueda venir él venció las enfermedades por su llaga fuimos nosotros sanados dice su palabra es su sangre derramada en la cruz del calvario que nos da la vida la vida abundante y la vida eterna él cambió nuestra naturaleza iglesia y amigo el ADN de Cristo ha sido depositado en ti y además del ADN que haya depositado en ti él puso sangre en el tindel de tu corazón por eso es que usted verá que el enemigo vendrá a su vida pero cuando usted ha sido sellado por el Espíritu Santo el enemigo tendrá que huir la muerte tendrá que huir porque ya Cristo dijo donde yo estoy nadie puede estar yo habitaré en un corazón me voy pero os mandaré un consolador a través del Espíritu Santo él se ha quedado en tu vida no dejó solos para esta circunstancia él dijo os enviaré un consolador nada iglesia y amigo es más relevante que la sangre de Cristo ni el oro del mundo vale la sangre de Cristo el enemigo y las pestes pandemias no podrán matar a alguien que tiene el ADN del Cristo resucitado porque Cristo venció la muerte venció las enfermedades Salmo 91 10 al 11 dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada mandará a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos donde usted ande la presencia de Dios irá con usted donde usted vaya la presencia lo acompañará iglesia en el cuerpo existe la sangre pero una de las cosas que he aprendido que la sangre tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos y cada uno hace una función los glóbulos rojos amado amigo son los que pelean son los que purifican la sangre para que no llegue al hígado para que no llegue a los riñones que llegue la sangre que no esté purificada se encarga de purificar su sangre y vemos los glóbulos blancos que hacen los glóbulos blancos pastor en la sangre los glóbulos blancos tienen unos entes o unos ayudadores que detectan los virus y detectan las plagas y detectan todo aquello y cuando lo detectan le mandan la orden a los glóbulos blancos le dicen hay que trabajar porque viene un virus hay que destruirlo porque el enemigo se está aprontando hay que deshacer el enemigo porque viene un virus al cuerpo y eso es lo que hacen los glóbulos blancos pero yo te digo en esta preciosa mañana hay un Cristo resucitado que la sangre de él está purificada y santa para bloquear toda pandemia que pueda venir y toda peste que habla la palabra de Dios porque él ya venció y su sangre te limpió de todo pecado y te dio la victoria en la cruz del calvario iglesia ese es el Cristo resucitado el Cristo que yo predico es el Cristo que sana que restaura que salva iglesia solo tienes que reconocer que él te dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y una persona inmunizada se le llama a una persona cuando está inmunizada se le llama la sangre sabia la sangre sabia y la sangre de Jesucristo tiene Jesucristo tiene una sangre sabia inmunizada de todo pecado una sangre purificada donde está la sangre de Cristo ningún poder puede afectar el cuerpo de Cristo usted está bajo cobertura iglesia amado amigo Dios lo tiene bajo cobertura solo sea obediente primero a la palabra de Dios y segundo a lo que dicen los gobernantes que no salgamos afuera el mejor antídoto de toda pandemia se llama la sangre de Cristo en él hay poder no hay poder poder sin igual poder en la sangre que vertió en la cruz del Calvario por eso Romanos 8 37 dice ante todas estas cosas somos más que vencedores cuáles cosas pastor de qué cosas nos está hablando nos está hablando iglesia de temores de pánico de miedos nos está hablando de aflicciones nos está hablando de incertidumbre porque en Cristo nosotros estamos seguros la sangre en Egipto fue señal de salvación y de libertad para el pueblo la sangre de Cristo en el nuevo pacto es símbolo de salvación de libertad y de provisión para cada uno de nosotros iglesia Juan 6 63 el Espíritu es el que da vida dijo el Señor Jesucristo la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida todo lo que necesitamos en nuestra vida para vivir una vida de victoria una vida agradable a Dios y una vida de gozo y de paz todo lo que necesitamos es tener a Cristo en nuestros corazones ese es el Cristo que se predica el Cristo de poder los beneficios que tiene la sangre de Cristo te limpia de todo pecado te cubre y te protege de las tinieblas te forma un vallado hay una línea que la sangre hay que no la puede violentar el enemigo cuando ve rojo dice ahí está la sangre del cordero porque el cordero inmolado nos ha salvado y nos ha liberado de toda pandemia y toda peste que se pueda levantar la sangre de Cristo amado amigo te trae victoria la sangre de Cristo revierte todos los pronósticos negativos del enemigo te los revierte y te trae victoria por eso es que todas las cosas dice Romano 8 28 obran para bien para aquellos conforme al propósito de Dios están la sangre de Cristo por la fe te trae salvación te trae protección y te trae provisión estos tiempos iglesia de dificultad que estamos pasando porque todos pasamos lo mismo yo aunque sea pastor también pienso en las situaciones pero tengo un descanso que es en Cristo tengo una fe imperecedera porque estoy parado en la roca que es Cristo y si Cristo está con nosotros quien contra nosotros te leo Apocalipsis para ir cerrando iglesia Apocalipsis 12 1 te digo iglesia Dios todavía está en su trono no hay nada que pueda parar o detener o decirle al Dios Todopoderoso que tiene que hacer en sus manos estamos protegidos Apocalipsis 12 11 habla acerca de este cordero el cordero perfecto y molado que se llama Jesucristo ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte le han vencido dice por la sangre del cordero la sangre del cordero derramada en la cruz del Calvario te dio vida y vida eterna por eso hay dos cosas o sigues en Egipto que simbolismo del mundo de pecado o sigues en el mundo que trae aflicción en el nuevo pacto son lo mismo Egipto y el mundo donde tendríamos aflicción es lo mismo que Egipto simbolizan lo mismo pero hay una esperanza dice que todos hemos pecado iglesia que todos hemos fallado pero en esta mañana yo te digo hay esperanza y oportunidad para tu vida con esto termino y te digo la sangre del cordero nos limpia de todo pecado ahí donde estás tú si nunca has hecho la oración de fe en esta mañana en el nombre de Jesús yo te digo la esperanza no está en los gobiernos la esperanza no está en lo que tú puedas lograr ya nos dimos cuenta que sin Dios somos débiles pero hay una palabra de esperanza para ti para decirte que con Cristo lo podemos todo y con Cristo todo es ganancia si vivimos vivimos para Cristo y si morimos morimos para Cristo dijo Pablo te invito que repitas esta oración conmigo Señor Jesús en esta preciosa mañana nos rendimos a ti y creemos que no hay solución fuera de ti en esta mañana Padre en nombre de tu Hijo amado abrimos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida y te pedimos que entres en él y puedas poner esa sangre en el tindel para que no podamos ser afectados abro mi vida y recibo a Jesucristo como único y suficiente salvador amén si lo has hecho iglesia trata de comunicarte con nosotros queremos saber porque esto es la única solución que tú tienes en tu vida le saludamos y le damos las gracias por haber sintonizado y esperamos volvernos a sintonizar en la próxima Dios le bendiga y le guarde de todo poder de las tinieblas le bendigo y le digo usted es cabeza y no cola está arriba y no abajo gracias Padre por esta preciosa presentación de tu palabra amén y amén